Si contara las mentiras que he escuchado yo, dormido Si contara las promesas que dijiste tú, despierto Sabes que el cuerpo es anestesia para el corazón Ya no dijo la razón, cambian las caras pero sigue el mismo dolor Así es el amor Y te gustó hablar de él cuando estabas conmigo Y te exitó pensar en él cuando lo hacías conmigo Y yo dejé que lo usaras bien como lo hice alguna vez Para sobrevivir de ti Si contara las heridas que he guardado yo contigo Si contara los recuerdos que borraste tú conmigo Sabes que el cuerpo es anestesia para el corazón Ya no dijo la razón, cambian las caras pero sigue el mismo dolor Así es el amor Y te gustó hablar de él cuando estabas conmigo Y te exitó pensar en él cuando lo hacías conmigo Y yo dejé que lo usaras bien como lo hice alguna vez Para sobrevivir de ti Para sobrevivir de ti, mi amor Y te gustó hablar de él cuando estabas conmigo Y te exitó pensar en él cuando lo hacías conmigo Y yo dejé que lo usaras bien como lo hiciera conmigo Y yo dejé que lo usaras bien como lo hice alguna vez Para sobrevivir de ti, mi amor Y te gustó hablar de él cuando estabas conmigo Y te exitó pensar en él cuando lo hacías conmigo Y yo dejé que lo usaras bien como lo hice alguna vez Para sobrevivir de ti No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!